Música Con una aventura ya tuviste suficiente Solo esta noche no volveré a acariciar Sabes que solamente a mí Debes aceptar la realidad Confiesa de él Dile que me mereces necesarias Que estés con él, confiesa de él Que con sus murros se guisara Toda tu piel, confiesa de él Y la verdad Que es el hombre que se esconde Cabe despertar, confiesa de él Que ningún mortal nos podrá separar Cuéntale que somos más que amigos Que no olvides este mes son testigos Cuéntale que somos más que amigos Que nada de mi lado nos podrá separar No olvides tú y yo Hermoso y Dios Feliz Cuando te데ja de él Tan de mi lado nos podrá separar Ahora comienzo a piezaré Que la verdad Es un hombre que se esconde Yo acabo de despertar Con piezaré Que ninguno tanto Pondrá aceptar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!